Bueno, 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 hola a todos y bienvenidos a YamilPoke. Señores, torneo de canto, continúa, lo estamos haciendo rapidito para ya, terminar con este y dar paso al siguiente, que cuando estemos en semifinales voy a anunciar cuál es el siguiente torneo, que creo que este sí le va a gustar a todos. Algunos ya sabemos, otros no, pero ya les digo, con cargo porque a lo mejor tenemos más participantes, a lo mejor no. Las reglas de todos los torneos van a seguir igual, participación constante, quiero ver interés, si no lo hay, tuve que buscar otras personas porque siempre estoy dejando gente de lado. No más vueltas, combates realizados, ya tuve un combate realizado que fue de Sombra del Este y Casper, pero bueno, por un tema de segundos de haber salido del combate, apagado la consola, no se pudo guardar, pero el que clasificó fue Casper, así que un saludo muy especial para vos Casper, otro para Sombra del Este, gracias por estar, a pesar de que el torneo demoró. No más vueltas, siguiente torneo, del código que tengo acá, bueno, del código, casualmente fue el mío al mismo día. Mi equipo, si lo recono, está compuesto por Mew, Scyther, Pinser, Tauro, Blastoise, bueno, Dragonae que si puedo lo meto, y el equipo de Hosu, que me tocó con Hosu por sorteo de increíble, está compuesto por Dragonae también, a la que son Mew, Diglett, cuidadito, Cluster, que es de tener miedo a este Poké, y Snorla que me causó un problema terrible, no más vueltas, yo voy a mostrarles el combate, quiero mostrarles en qué quedó esto, ¿no? Ahora sí, señores, el combate entre Hosu, su afitrón y a Mew, señores, combate que salió de acá, de primer turno yo decí sacar a Mew, dije, bueno, voy a tantear, este Poké aguanta bastante, por lo menos yo, este lo tengo defensivo, y él me sacó a Dragonae, dije, perfecto, me pegó casualmente, porque a Mew lo tengo para controlar los atacantes físicos, primer turno del combate, lo retira Hosu, me parece que ya conocí a Mew, y me manda a Lakazamo, este Poké puede recibir lo que sea, yo tengo una Lakazana en el equipo, Fuego Fatuo, no va a servir, no va a servir, ya me lo estoy viendo venir acá, luego el Pega queda quemado, pero por su habilidad de, creo que el Espejo Mágico, creo que lo dije bien, lo que es Trampa Roca, Veneno, todo eso, todas esas cosas, no le funcionan, entonces yo voy a mandar a Blaze Toys, este es mi defensivo especial, lo tengo muy bien ahí para este equipo, golpea con Psíquico, me toca, y no me saca casi nada, miren lo bueno que es este Blaze Toys, Hosu no sabe, reloj de retira, porque tiene acceso a un sombrío, Blaze Toys, que saca Pachoncito, el nombre de ese Snorlax, acá donde vine acá el problema principal para mí, yo había metido en Skalad, dije, perfecto, iba a cambiar Snorlax, vi el tanto, dije, lo voy a quemar, voy a bajarle un poquito el ataque, no pasa nada, siguiente turno, insisto con el Skalad, porque ya este Snorlax es el de tambor o el de maldición, no me conviene que tenga ataque, quemado, y acá donde empieza el problema, miren esto, tambor, se lo tira, se sube, perdón, pierde vida, casi cae, digamos bueno, casi cae, pero generalmente este Snorlax se lo lleva con la valla a higo, como tiene Gula, recupera más vida de lo normal, está bien, tiene mitad de vida, avanza la quemadura, luego me empiezo a dar cuenta que, cuidadito que Snorlax, aunque esté quemado, tiene como devolverte, no el favor, digamos, lo retiro, saco a mí, dije, no, por las dudas voy a sacar a mío, tengo que aguantar este combate lo más que se pueda, reciclaje, claro, Snorlax de reciclaje, tambor, ya se me está complicando acá la mano, miren lo que está pasando, avanza la quemadura, todavía no se activa la valla, siguiente turno en combate, observen, pensé que lo iba a sacar, no lo sacó, yo aproveché, tiene trampa roca, dije, perfecto, Pokémon que vaya entrando, se va a ir desgastando, queda rodeado, frustración, observen, observen, mitad de vida y lo tengo defensivo físico a mío, perdió vida del contacto por el casco dentado, se activa la valla, dije, bueno, acá ya tengo un problema, que es Snorlax, Snorlax no es fácil sacarlo, no es fácil bajar una vez que está busteado, no es fácil, su perdiente le tengo a mío, golpeo, mitad de vida, reciclaje, dije, ok, está bien, ya entré en la trampa de Hossu, yo sabía que cuando vi al Snorlax, dije, este tiene que ser el de reciclaje, tiene que ser el de la valla, pero dije, bueno, de pronto lo puedo contrar por la parte física, de pronto lo asusto, no se estaba asustando, Snorlax no avanza, avanza la quemadura, no logro, no logro sacar a Snorlax, y bueno, y esto sigue, como para ir dándole charla, esto es un combate de tiro y vuelto, o sea, este Pony escuchándome van a ir viendo esto para no darle mucha vuelta, frustración, me golpea a mío, bueno, ya, tiene 17 puntos de vida, acá donde yo digo que es el tira de la cuerda, no el tira y jale, ¿no? acá lo voy a dejar, esto ustedes lo van a ver, yo no voy a darle mucha vuelta, bueno, yo uso el respiro, sigo intentándolo, ¿sí? ahora yo les voy a dar la cuarta parte, voy avisando, chicos, vayan preparándose para que quieran participar del siguiente torneo, simplemente me lo hace saber, no voy a decir de qué es todavía, o sea, quiero gente ya fija que quiera disfrutar de Pokémon y quiera hacer los combates conmigo, por supuesto aprovecho acá ahora también este espacio, mientras están viendo acá el combate, de si quieren jugar conmigo en algún juego y se olviden el video, y mientras jugamos tener una conversación y nada, reírnos y pasarla bien, me lo hace saber por Discord, arreglamos el video horario, y le damos, que esa es mi intención de este canal, la unión entre el youtuber y los suscriptores, más nada, frotación nuevamente, Snorlax, golpea a Mew, me sigue sacando vida, sigue prendiendo vida por el casco adentado, avanza la quemadura, pero acuérdense que tiene reciclaje ese Snorlax, o sea, que ahora lo va a usar, me lo va a costar, yo acá aprovecho y le digo retiro, digo, acá yo tengo que hacer un cambio, saque a Pince, digo, bueno, ok, acá ya él tiene que sacarme el Snorlax, lo tengo que asustar, lo tengo que, tengo que darle a entender que tengo un Pokémon fuerte por la parte física, reciclaje, no se moquea, no le causa miedo, vaya para vaya, se cura toda la vida de vuelta, Snorlax está a tope, José lo está usando muy bien, y yo me estaba volviendo loco porque yo no, digamos, usé el mismo equipo, no cambié ataques, quiero probar este equipo bien, ¿no? Siguiente turno, avalancha, se la tiro, lo golpeo, no logré que él cambiara, no me salió la predicción, frustración, miren lo que me sacó, se activa la valla, aumenta la velocidad Pince, pero bueno, esta valla en realidad no era específicamente para un atacante físico de este tipo, era para otro tipo de Pokémon que tengo en la cabeza, avalancha nuevamente, bueno, voy a intentar desgastarlo lo más que pueda, voy a intentar retroceder a Snorlax, a ver si logro algo, Snorlax reciclaje, no logro que Hosu me lo cambie, no lo va a cambiar, ya vio que mi Pince no fue con ningún ataque de tipo lucha, no se va a arriesgar, a lo mejor yo tendría que haber cambiado eso, pero a este Pince en este equipo, para este torneo, tenía para una cosita específica, ¿no? Siguiente turno del combate, avalancha nuevamente, insisto, digo bueno, a ver si lo retrocedo, si logro otra cosa, lo golpeo, no le saco vida, reciclaje nuevamente, sabe que la quemadura va a avanzar, sabe que va a ir perdiendo vida, vaya pa' vaya nuevamente, avanza la quemadura y nuevamente se activa, como están viendo, el Snorlax me está causando problemas, yo, a lo mejor, yo hasta estuve a punto de meter un Snorlax en equipo, pero dije, no, no voy a usarlo, digo, lo va a usar todo el mundo, dije, retiro a Pince, meto a Mew nuevamente, como pueden ver, estoy loco, no sé qué hacer, frustración, me golpea nuevamente a Mew, estoy intentando que a él se le gaste los ataques, que se le gaste el reciclaje, que a él también se le gaste las opciones, que él diga, bueno, no voy a seguir acá este juego porque, pero él tampoco ha cambiado, o sea, que él estaba firme, él estaba seguro de sus nombres, respiro nuevamente, con Mew, no recupero otro 50% de vida, le sigo aguantando el combate, estoy buscando la brecha, estoy buscando cómo meterme para, o sea, para estar seguro el golpe que quiero hacer, frustración, golpea nuevamente a Mew, pierde vida por el casco dentado, va a avanzar la quemadura, pero este Snorlax tan querido, tiene reciclaje, yo uso respiro, yo no me voy a arriesgar a que él me diga, bueno, te golpeo y después con el que viene uso respiro, curo a Mew, 50% de vida, reciclaje nuevamente, como están viendo, ninguno de los dos está rompiendo el tiro, y yo les digo, en este momento a mí no se me estaba ocurriendo ideas, no se me estaba, no se me estaba iluminando, porque ahora en este equipo, comento, por lo menos en este combate, yo no cambié ataques, y no tengo ningún ataque tipo luchas, o sea, no le puedo provocar un daño masivo, digamos, respiro nuevamente, dije, bueno, a tirar de la cuerda, vamos a ver quién tira más fuerte, a tope mío lo tengo, terremoto, pensando que yo he cambiado nuevamente, no lo cambio, con terremoto no me va a sacar lo mismo de con frustración, me saco un poquito menos, avanza la quemadura, está perfecto, siguiente turno del combate, comió super dientes, dije, bueno, no uso reciclaje, es verdad, esto no va a ningún lado, porque sigo golpeando, él usa un terremoto, un reciclaje, él puede usar lo que queda antes, y ya sabe que yo no tengo ningún ataque con él, golpea, no pasa nada, 39 puntos de vida, avanza la quemadura, si me obtendría un ataque tipo lucha acá, a lo mejor me la juega, pero es que no lo tiene, entonces, respiro nuevamente, ya están viendo que el combate está, no, vamos a mentir, pero como aburrido en este momento, tengo que buscar el lugar, mientras yo tenía el aguante del combate, estaba tratando de buscar un lugar, una brecha para entrar duro, yo tengo un Pokémon que hay que pegar duro, que es para eso, recupera vida, reciclaje, vaya para vaya, gula, ya saben, avanza la quemadura, está tenso esto, yo no voy a decir que no, yo les digo que yo me estaba rompiendo la cabeza, porque quedé atrapado con un Pokémon, que no quería confrontar ahora mismo, saqué a Scyther, dije, bueno, me voy a tirar el terremoto de vuelta, meto a Scyther, imagínense, yo estaba como loco, digo, no puede ser, no puede ser, me está adivinando todo este chico, avanza la quemadura, me la adivinó muy bien, Scyther tiene banda Focus, no puedo hacer mucho más, retiro a Scyther, porque me lo estoy guardando para otra cosa, saco a mí nuevamente, digo, bueno, ya, terremoto no va a tirar, va a tirar frustración, reciclaje, y acá yo no me avivé, a lo mejor con Scyther le hacía un buen daño, un muy buen daño, porque Scyther tiene desarme, y porque con Scyther la valla, a lo mejor yo le hacía un buen daño, y no me avivé, y les juro, no me desperté, dije, no me va a tirar reciclaje, ni en broma, y lo hizo, me salió mal, ese fue el turno que yo dije, Yamir, qué boludo, cómo no tiraste un desarme, vaya para vaya, terremoto, ese sí le va a pegar a mí, o no le he visto, me parece raro que a mí no le he visto, hubiera sido una habilidad, que a lo mejor hubiera quedado, no digo, no está tocando el suelo, no está tocando el suelo, no importa, siguiente turno al combate, respira, ahí va de vuelta, avanza encima, a ver, quemado a Snorlax, de pronto no era la opción, de pronto la opción no hubiera sido, un tóxico, pero bueno, si tenía tambor, o sea, digamos, Snorlax estaba muy bien parado, ante el mi equipo, honestamente estaba muy bien parado, no podía hacer mucho, avanza la quemadura, se me está complicando el juego, con este Pokémon, siguiente turno, Retiromio, o sea, Retiromio, sacaba a Blasto, y dije, ok, necesito que caiga un Pokémon, al ver el equipo de Hossu, Blastoise a mí, no me estaba sirviendo, golpeo, frustración, me saca todo de esa vida, siguiente turno, si que Blastoise es más rápido, Efelaurant, perfecto, obviamente no tengo ese Efelaurant, específicamente para el Snorlax, o sea, lo tengo para otros Pokémon normales, ¿no? pero, Reciclaje, nuevamente, no avanza esto, no avanza, me estaba ocupando, se recupera la cantidad de vida, que se va a recuperar, yo ya acá había optado por, sacar a Blastoise del combate, yo acá opté por esto, no fue la mejor opción, después reviendo yo el combate, dije no fue la mejor opción, Efelaurant, golpeo, a ese Snorlax, súper eficaz, crítico, frustración, me golpea a Blastoise, y cae, perfecto, yo sacrificar Blastoise, esto yo lo voy a reconocer, no lo tenía, no lo tenía que haber sacrificado, avanza la quemadura, ya tiene poquita vida, pero este sacrificio, me sirvió para esto, que yo quería hacer, que me metiera Taurus, este es el potente de este equipo, cabeza de hierro, ya está, chau, no hay ni que decirlo, chau, lo golpeo, cae debilitado, les digo, no tenía ni que ser crítico, Taurus, con potencia bruta, saca la vida, saca Dragonite, campo de batalla, estaba en las rocas, esta fue la parte que no calculó, Jossu creo, él me lo reconoció, que no tenía que haber sacado este poke, siguiente turno, cabeza de hierro, te golpeo nuevamente, golpeo, Dragonite, crítico, danza dragón, se sube el ataque, la velocidad, y acá, lo que pasa, es la parte que no se dio cuenta, observen esto, cabeza de hierro, gano en velocidad, este Tauro es Scarf, por supuesto que va a superar a muchísimos, y va a superar a muchísimos en este torneo, en velocidad, y con potencia bruta, ni hablar de su pokémon, que yo lo recomiendo, por lo menos yo lo usé en otros combates, que no he guardado para nada, porque fueron de prueba, entra Dumbrio, tiré un poquito de vida por las trampas rocas, cabeza de hierro, y acá tengo que sacar Dumbrio, no aguanta mucho, lo golpeo, me aguanta Dumbrio, te remoto, y acá miren esto, esto es lo que no me esperaba, me golpea, obviamente yo lo podía haber cambiado, pero yo me acordé que tenía trampa arena, crítico, esto es increíble, esto es increíble, tenía vida fera, les digo, con la vida fera igual aguantan, mi Tauro, yo, eso sí lo sabía, el crítico me mató, entra Pinces en el campo de batalla, digo bueno, acá, rompemosle, acá sí le voy a hacer algo, y acá me olvidé también, miren esto, golpe bajo, golpe bajo, no me acordaba que Dumbrio tenía golpe bajo, acá de Pinces dije, bueno, está bien, vida fera, dije, está bien, uno por uno, no pasa nada, siguiente turno, saco a Mew, dije, ok, voy a sacar a Mew, voy a sacar a Mew, por favor, me saca a Mew, él también, ya esto viene mal, ustedes ya se están dando cuenta, que el combate lo tengo mal, mal cocinado, bien la vida con las trampa rocas, tres contra tres Poké, trampa roca me tira a Mew, dije, Dios mío, Dios mío, les juro, les juro que dije, todavía tengo a Scyther, puedo hacer algo, no, me tiró trampa rocas, Scyther tenía un punto de vida, ya, esto ya es nomás de, el que está viendo, el que está viendo este combate, ya sabe que acá, el combate yo ya lo tengo perdido, dije, bueno, está bien, bien, me la hizo bien, me aguantó el combate, ese Snorland me complicó, rayo hielo, miren lo que tenía, rayo hielo, o sea, que todavía él puede congelarlo, super diente, le sacó la mitad de vida, digo, no, vamos a tantear que tipo de mío es, ¿no? mitad de vida, recopiré un poquito más de vida con los restos, dije, ok, puede ser defensivo físico, puede ser defensivo especial, puede ser mixto, amortiguador, estaba más que la pálida y clara, de que iba a ser el defensivo, vida a tope, porque ya les digo, vida, vida a tope, ya estaba bastante complicado, yo acá, pero el chile dijo, no le voy a meter fuego fatuo, quiero que este Pokémon se empiece a desgastar, ¿tiene sincronía? sí, yo sabía que tiene sincronía, pero necesito sacarme ese mío encima, pierde vida por la quemadura, sincronía, y acá cuando yo dije, ok, mal jugado, los puntos fueron claves, y Josu los usó muy bien, muy bien, incluso hasta, yo me reía, ¿qué quieren que les diga? me fue muy mal, retira su miación, me lo retira, me lo retira la cara, saca la casa, dije, miércoles, acá cuando dije, miércoles, miércoles, y mil miércoles, respiro nuevamente, toco el suelo, bueno, toco el suelo, mío no levita, no toco el suelo, mío usa, respiro, recupero vida, avanza la quemadura, avanza, bueno, pierdo vida, siguiente turno observer, a la casa, vola a sombra, dije, bueno, claro, me sacó la casa, tiene vola a sombra, no hay mucha vuelta, super eficaz, super diente, o sea, que este mío con super diente, viene dale, dale, molestando, mitad de vida, yo no sabía si esta la casa, tenía recuperación o no, lo tuviese o no, es lo mismo, este pokémon, ahora mismo, es el más rápido en combate, vola a sombra, golpe a mío, cae debilitado, ¿por qué lo dejé? porque es que ya está, el combate ya estaba decidido, cae mío, siguiente turno, ya saco a strider, no tiene más sentido que lo aguante, un punto de vida, pierde vida por las trampas rocas, no tenía sentido que lo guardase, lo dejo ahí, entra dragón ahí, pierdo el compensación, que esto es lo que no quería, pierde vida, por las trampas rocas, siguiente ataque, velocidad extrema, obviamente la Kazan gana en velocidad, por la parte especial, no le voy a sacar este dragón, es por la parte especial, cae la Kazan, me lo saqué, muy bien, siguiente turno, es que era obvio, iba a entrar el mío, pero bueno, me quería llevar un pokémon más ahí, como diciendo, Tomás, te saqué uno más, te saqué uno más, pierde vida por las trampas rocas, último turno del combate, tiro velocidad extrema nuevamente, porque es lo mejor que tenía en este momento, ya estaba quemado, rayo hielo, chicos, golpea a Dragon Age, ya no tiene compensación, cae debilitado, y con esto, Josu vence el mío último pokémon, y Josu pasa a la siguiente ronda, así que chicos, nada, yo pasé la primera, y perdí la segunda, no pasa nada, desde ya, bueno, Josu, un saludo muy especial para vos, bien jugado, ay, ese Dinglet, ese Dinglet, yo no podía creer que me dio vuelta la tortilla, porque todavía podía hacer mucho con ese Tauro, incluso el siguiente turno lo cambiaba, pero bueno, no importa, nada chicos, espero que os haya gustado, denle like, suscríbanse, comparten con sus amigos, un saludo, un abrazo fuerte a cada vez, también es a mi poke, y recuerda una cosa que siempre les digo, que sigan los combates, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!